Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Disculpa que llegué tarde, estábamos en un entrenamiento con las chicas desfresionadas. Bueno, claro, no sé qué decir. Tienes muchas preguntas para decir. ¿Cómo se tratan todos los penales controlando? En los penales de adelante, ¿cómo atacatiste cuando terminó? Bien, la verdad es que muy bien. Es muy lindo en el puesto que a mí me toca que es el arquero y tener esa responsabilidad cuando te salen las cosas, la verdad que es muy lindo y si no salían tan bien. Así que creo que está muy bueno el poder disfrutar de haber jugado acá en el país con toda la gente que disfruta mucho más que estando solo en otro lado. ¿Cómo se les ocurrió el nombre de Las Leonas? El nombre de Las Leonas surgió hace 10 años atrás, cuando Argentina tenía que sumar una cierta cantidad de puntos y no sabían cómo era el sistema del torneo bien, había cambiado y tenía que ganar un partido sí o sí y habían viajado con una psicóloga y en referencia a lo que es la garra, poner todo dentro de una cancha, dejar la vida por la camiseta, la entrega, el esfuerzo. Se pusieron el nombre de Las Leonas y salieron a la batalla a ganar con todo y la verdad que no lograron. Hola. ¿Qué sentiste cuando te dieron el reconocimiento de su micrófono? Bien, la verdad que está bueno que te reconozcan a veces tanto esfuerzo que uno hace día a día entrenando. Nosotros entrenamos todos los días, de lunes a viernes, doble turno, vivimos para eso. Y la verdad que cuando se dan las cosas, se dan los resultados y uno puede dar el máximo después de tanto tiempo de entrenamiento. Creo que es muy lindo y más, como dije antes, poder estar acá y dedicárselo a mi familia, que es la que está todos los días al lado mío, bancándome en todos los momentos, a mis amigos, a mi novio, creo que eso es lo más lindo, poder disfrutar con la familia, que es el principal sostén en la carrera que uno elige. ¿A los cuantos años empezaste a practicar? Hola. ¿A los cuantos años empezaste a practicar hockey? Sí, yo empecé muy cibitita. Imagínate que mi mamá era arquera de hockey y nací ya con un paro de hockey, más allá de que me dieron la oportunidad de elegir el deporte que yo quería, hice natación, hice handball, probé todos los deportes, me gustaba hacer todo además de hockey. Pero bueno, me terminé diciendo por hockey y después de probar varios deportes y a eso de los 13 años empecé a tajar, me empezó a usar la responsabilidad que tiene ser arquera, más allá de que siempre uno cuando es tibia quiere ser delantero porque no hay nada más lindo que evitar un gol y sentir esa sensación de que todos se abrazan y irse contento porque tal vez hizo que el equipo gane. Pero creo que ser arquera y tener la responsabilidad de salvar un partido, de ser responsable de atrás, de ordenar, de todas esas cosas creo que no las dejé desde ahí, digamos. Acá, ¿le puedo dar tanto oficio con mucha suerte para el hombre? ¿Hace cuántos años sos arquera? Sí, ahora tengo 26, empecé a los 13, pero me terminé de finir más o menos a los 15, 16, o sea que ya 10, 11 años más o menos que digamos que me dedico más a ese puesto y no a ir variando, digamos. ¿Por qué te decidiste a ser arquera? Y porque soy una persona que en la vida y en todo me gusta, me gusta hacerme cargo de las cosas, de la responsabilidad, de lo que implica, o sea, ser arquero tenés que tener mucha cabeza, tenés que saber que los goles no se los hacen a uno, sino que se los hacen al equipo y eso se va aprendiendo con los años. Uno a veces no quiere ser arquero porque te hacen un gol y volvés llorando y decís a tu mamá, no quiero jugar más. Sin embargo, atravesó a 10 jugadoras antes para hacerme gol a mí. Y creo que uno con los años va aprendiendo eso y me está haciendo fuerte de cabeza y el sonido que escucha cuando suena la tabla que si te da vuelta es un gol, esa sensación que yo tengo de hacerme más grande y ir a levantar al equipo es algo que no lo cambiaría por ir a hacer un gol. ¿Con qué país te gusta jugar más? Y me gusta a Controlanda, creo que es un clásico. Es el partido más lindo porque se vive de una manera muy intensa, es un partido de muchos goles, es mucho igual, y la verdad que es un muy buen partido y creo que lo disfrutamos de ambos lados. ¿Hasta cuántos años te gustaría jugar hockey? Y ojalá que por muchos años más. Obviamente que siempre uno tiene sueños, yo estudio una carrera, me gustaría ejercerla, soy docente y obviamente que nosotros no tenemos la posibilidad que tal vez tienen los jugadores de fútbol que se retiran y tienen una vida. Yo estudié para ejercer lo que hice y obviamente que el día de mañana cuando uno pueda jugar más, vamos a salir a hacer la profesión de una religión. ¿Qué esperás de un partido más allá de ganar? ¿Qué esperás de un partido más allá de ganar? Y uno a veces, antes de ir a la cancha cuando uno está en el vestuario, siempre uno se va planteando objetivos y se va planificando cómo va creciendo. Creo que yo no salgo todos los partidos más que tienen, uno siempre quiere ganar, si vos me preguntás, ¿y el primer partido va a seguir al jugador y va a sacarla de oro? Y no, primero tengo que jugar el primer partido y hay que ganarlo. Pero más allá de eso, uno tiene que pensar en cómo está, estar en el 100%. Cuando termine el partido, más allá de si gané, ver qué errores cometí y no solamente si pierdo qué errores cometí y darme cuenta de que a pesar de que uno gana en la vida o en todo, tiene que también mirar para poder mejorar y eso está muy bueno porque siempre dijimos a los temas, allá de ganar, uno tiene que analizar los videos, me tengo que ir a atajar, tengo que ver qué técnica hice. Si atajé la placa, no, porque muchas veces la atajé, pero no bien técnicamente. Entonces creo que para llegar a lo máximo tiene que ser muy autoexigente sanamente en todo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer aquí? Lo que más me gusta es la adrenalina que se siente las milésimas de segundos cuando la jugadora levanta el palo y tengo esos segunditos en la cabeza piensa tantas cosas que las tengo que sacar y cuando las saco lo disfruto diez veces más, pero en el mejor momento es cuando veo que la jugadora va a levantar el palo y generalmente en una arrastrada de un corno corto. Además de jugar, ¿qué otro puesto más te gusta jugar? Sí, hace muchos años que nombré otro puesto, pero cuando juego así con las chicas, antes de ponerme los patros, eso, y me gusta un libro, algo parecido a mi puesto, digamos, alguien que maneje el partido de atrás. ¿Este club empezó aquí a jugar? Yo jugué siempre en el Casi, un club que queda ahí en San Isidro. Jugué toda la vida ahí, ahí jugué con mi hermano en la primera división que es delantera y ahí jugó mi mamá y ojalá que el día de mañana con mis hijos y todo. ¿Te da bronca si te meten con él? Sí, y obviamente que siempre uno, como en todo, a mí me ponían un 4 en el colegio y también me ponía mal y me hacen un gol y me pongo mal. Creo que uno tiene que ir aprendiendo que no es el error de uno, sino que todo se puede mejorar. Si me lo hicieron, hay que analizar por qué me lo hicieron y que el próximo partido no vuelva a pasar. Así que creo que hay que tratar de no embroncarse, de divertirse, es un juego en el fondo y de saber que no es responsabilidad de uno, sino de todo un elito. ¿A cuántos países le ganaron? Uy, nada, nada, mucho creo. ¿Cómo te sientes lo de Luciana cuando estrenan? No, no, lo de Retiro. ¿Cómo te sientes cuando te luchan a jugar más? Sí, perfecto. Y se la está disfrutando muchísimo. Yo por eso de toda la posibilidad, como así hay jugadores de fútbol que les toca vivir en un momento de Messi y tener el mejor jugador del mundo. A eso les tocó estar con Maradona, con Ginóbili o con grandes figuras del deporte. Creo que me tocó vivir 8 años al lado de la mejor del mundo y todos estamos haciendo lo posible para que ella disfrute su mejor momento, para que la pase genial y siga siendo la mejor del mundo, lo siga demostrando y se retire de la mejor manera. Porque además de ser una gran jugadora, es una gran persona fuera de la cancha y creo que esas personas que son tocadas con la varita merecen lo mejor en la vida. ¿Qué sentís cuando te meten un gol muy tonto? ¿Un gol? Un gol muy tonto. Y es duro porque me van a gastar, ¿no? Me van a decir si hicieron mal de caño, son malísimas, ¿no? A veces lo dicen. Pero bueno, después cuando me venga a hacer un gol y le dé al arco y estaba sola contra el arco, la voy a cargar yo. Así que queda igual. ¿Cómo ates para atajar un penal? Sí. Sí. Y en realidad, cuando uno ataca un penal en este deporte donde el arco es más chico que está que en otro, la presión la tiene el jugador. El arquero tiene menos chances, entonces va más relajado, estamos más tranquilos. Total, para hacerme gol me tiene que eludir. Y yo estoy muy tranquila atrás. Así que si vos me tenés que eludir, vení, acércate a mí. Tenés 8 segundos. Yo te voy a estar esperando y después te la voy a sacar. Así que generalmente se trabaja con esto. Y lo que es un penal en partido, que es el punto de penal, ahí ya uno juega más con jugarse en un lado y se la pelota pegue. Ahí ya es un gran porcentaje de gol del jugador. ¿Alguna vez me quedan un gol? Sí. ¿Alguna vez me quedan un gol en un penal? Mucho. Sí, mucho. Imagínate que juego hace años, así que me han hecho muchos goles. ¿Alguna vez jugaste en un equipo de otro país? No, siempre, a mí me gusta vivir acá en Argentina. Tuve la posibilidad irme a varios lugares, me han ofrecido otros países, pero creo que no hay nada más lindo que entren todos los días con las Leonas. Yo elijo ese equipo y doy todo por ese equipo. Y prefiero vivir acá con mi familia y mis amigos, que creo que no lo dejo. Así como también veo muy bien las jugadoras que tienen la oportunidad de irse afuera y probar una nueva experiencia de vida, creo que también está perfecto. pero creo que son decisiones que uno va tomando. Hoy por hoy elijo quedando con la piel este y blanca, es un entabias pedo de todo. ¿Cómo te sientes cuando pones la camiseta argentina? Sí, se sienten muchas cosas, creo que una más allá de que ya llevo 8 años y uno se va acostumbrando tal vez. A mí lo que me pasaba es que yo en el puesto arquera no tengo la celeste y blanca puesta. Y a veces uno lo vive diferente, tenemos una remera de otro color. Generalmente lo que yo hago es ponerme una remera celeste y blanca adentro y sentir lo que es uno de los colores en la piel y vivir en el lugar que habría en la jugadora. Creo que no hay nada más lindo que representar al país donde uno vive, donde uno está día a día, donde su familia es de ese lugar, sus amigos, las personas que la luchan día a día, igual que nosotros, que somos personas normales, igual que todos. Y no hay nada más lindo que volver al país con una medalla o no, sabiendo que vimos todo por la camiseta, digamos. ¿En qué te enfocas cuando atacas los penales australianos? ¿En qué te enfocas cuando atacas los penales australianos? Primero, lo que más me enfoco es en no perder de vista el movimiento del jugador. Más allá, la pelota yo siempre la tengo vista, ya es algo inconsciente mío. Lo que un arquero no debería hacer es seguir el movimiento del cuerpo del jugador. Generalmente ahí es cuando uno se come la mague, si el jugador no mueve para allá yo no me tengo que mover porque va a volver y me va a quedar a hacer el gol del otro lado. Generalmente enfocarse en el movimiento a los pies del jugador para no comerse la mague con el cuerpo y si la bolsa va a estar siempre en el mismo lugar, a menos que se traslade y yo le saque ángulo. Pero si no, vienen generalmente de frente. ¿Cuál fue su partido más difícil? ¿Cuál fue su partido más difícil? ¿Cuál fue su partido más difícil? La semifinal del Mundial. Porque ahí es ganar, llegar a tratar de tener algo o no tener nada. Después en una final uno ya se relaja y tiene la posibilidad de jugar tranquilo para dar lo máximo y que sea el resultado. En una final no juega bien o mal, en una semifinal tenés que jugar perfecto y o te quedás con alguna medalla de un primer puesto o tenés que ir a pelear por estar en podio o no. Y a nivel internacional no hay partidos fáciles. Ojalá, pero no hay partidos fáciles. Todos los partidos por más que uno sabe que tal vez tiene la posibilidad de ganarlo tiene objetivos personales y objetivos que te pone el entrenador y a veces por más que ganaste tenías que cumplir esos objetivos. O sea que si no después en la charla técnica nos dicen lo que hicimos. ¿Cómo no te parezca fácil? ¿No te parezca fácil? India, ¿conocés India? India puede ser. Hola Belú, ¿cómo te sentiste en el último partido controlando? Y la verdad que muy bien. Me sentí muy cómoda. Creo que fue la misma sensación, no igual, pero bastante parecida a lo que fue el Mundial. Escuchar el himno y ver toda la gente. Y creo que tal vez el equipo recién venía de la pretemporada. Hacía dos semanas que estábamos de vacaciones. No era un torneo donde uno apuntaba. Es el torneo más importante del jugo elíptico. No era un campeón tráfico. O sea que veníamos de estar en la playa alguna. Obviamente que con un plan para trabajar, pero la sensación era que no era el objetivo principal ser campeón. Creo que nos ayudó muchísimo a la gente sentir al público que no lo tenemos en todos lados. Y eso te motiva de una manera que decís, acá se juega con el corazón y no con el físico. Acá es pura cabeza. ¿Cuál es tu mayor meta? Y en lo personal, tener la posibilidad de, antes de retirarme, del día que lo haga, de decir, hice todo. No me quedé con nada. Y obviamente que siempre hay cosas para mejorar. Pero dentro de la cancha, ser satisfecha conmigo misma. Y en lo que es el juego, tratar de lograr un margen de error mínimo para que por partido me hagan la menor cantidad de goles para que Argentina sea campeón. ¿Cuál fue tu primer medalla? Mi primera medalla fue, obvio, hace bastante. Hace como nueve años, nueve, diez años, alguien con el mayor. Nueve, diez años controlando en Córdoba en cuatro naciones. ¿Cómo insistió en el partido controlando cuando tú dices que salí y dejaba el arco? Sí. Y la verdad que creo que fue, cuando salí, le dije, no, sí, la verdad que fue la mejor decisión que tomaste. Creo que uno, a mí no me molesta salir si es para que al equipo le sirva. Creo que en ese momento no había que tener arquero, había que salir a ganar el partido. Estábamos perdiendo, quedaban dos minutos y hay que dar todo. Y yo ahí prefería estar afuera y que el equipo tenga una jugadora más de campo que estar yo ahí atajando, limitada por un área sin poder ayudar de ese lado. Así que creo que sirvió muchísimo. ¿Qué te importa más ganar o divertirte? Divertirme. Porque cuando uno se divierte, da lo máximo, lo disfruta, la pasa bien, las compañías lo sienten, se va transmitiendo y eso te hace ganar. Cuando uno no quiere o no quiere estar ahí y la pasa mal, se transmite y no nos va bien después. ¿Qué hace cuando la mocha está en el otro área? Divertirme. Y cuando generalmente, obviamente que uno, la concentración de un arquero generalmente dura al máximo diez segundos, que es cuando uno se activa, empieza a levantar la punta, empieza a levantar el talón, empieza a contraer los gemelos y en esos cinco segundos y en estas milésimas yo tengo que atajar la pelota. Después generalmente lo que hace el arquero es alentar al equipo. Dale que se puede, vamos, vamos para adelante, saquen algo, estamos bien, movete a la derecha, a la izquierda. Creo que el arquero de atrás es el que tiene la zoda entera que va uniendo a cada jugador y ahí vamos moviendo y vamos estirando para que todos los jugadores estén siempre unidos y siempre bajen todas y suban todas. Realmente lo que hacemos es alentar, creo que es la mejor función que puede un arquero cuando la mocha está en cinco yardas para adelante. ¿Es importante ser alta para ser arquera o cuantos mil? No, son estilos. Yo soy alta y tengo que trabajar mucho desde muy cerca la reacción y las que son más felices nacen con unos reflejos en la reacción que no tienen los altos y tendrán que trabajar, estirarse bien para llegar a las extremidades donde un arquero llega, esto llega más fácil, pero son distintos tipos de arqueros, no es que haya uno mejor o uno peor, digamos. ¿Cómo te sentiste cuando ganaste tu primer medalla? ¿Cuando gané la primer medalla? Y muy feliz, creo que me puso muy contenta. Ya no me acuerdo. ¿Qué comés antes de jugar un partido? Antes de comer un partido? Y generalmente comemos fideos con ensalada. Generalmente comemos todas las mismas. ¿Qué comés antes de jugar un partido? ¿Qué comés antes de jugar un partido? ¿Qué comés antes de jugar un partido? Bueno, ya vamos terminando. ¿Alguna tiene alguna pregunta? Si pasamos los autógrafos. Hacemos tres preguntas más y terminamos. ¿Pero qué estoy escuchando la respuesta? ¿Cómo te estás preparando para llegar a Londres? Sí, considero que de la mejor manera. Creo que estamos dando todo, nos estamos preparando al 100% y yo creo que el equipo está muy bien y muy unido como para poder lograr algo muy importante en la historia del coque. Realmente que todavía no están hechas las zonas, no sabemos con quién va a ser el primer partido, pero enfocadas en lo físico, en lo mental y en la alimentación y en todo para llegar al 100%. Sí, creo que vamos bien. ¿Sentís que llegaste al máximo de tu rendimiento deportivo o todavía podés ir mejorando? Siempre tengo que mejorar. Tal vez el día de mañana cuando me retire y diga ahí pero me quedó mejorar esto. Y el coque se va modernizando entonces la técnica que hago hoy no la voy a hacer el año que viene y el año que viene no la voy a tener que hacer, o sea que todos los años tengo que mejorar. generalmente lo que dicen es que los 27 o 26 años a los 26 años generalmente se dicen en todos lados, es que es el mejor momento del jugador que está en la mejor etapa de madurez que ya pasó lo que es los nervios las ansiedades, ya la sabe manejar a los 26 años y es el mejor momento donde también está física mentalmente unido al 100% generalmente pero no quiere decir que está en mi máximo momento sino que tal vez lo que estoy aprendiendo con los años hasta ahora que tengo 26 años me hace estar en una posición de tranquilidad y de lectura de juego que tal vez no tenía años atrás, pero como se juega hoy al día el hockey y tengo que cambiar las técnicas es más, ahora voy a ir a Londres y tal vez me tiren de una manera y cuando vuelva acá al país, a cambiarlo otra vez así que creo que todos los días el arquero tiene que cambiar las técnicas porque no se estudia mucho Belén, cuando empezaste a jugar ¿Te necesitas al fútbol arquero? ¿Qué hago? ¿O empezaste con los 4? No, empecé 9 pero me di cuenta que así es como me gustaba gritar un gol me gustaba tener la responsabilidad de estar en el arco y de dirigir al equipo de abajo y de alertar y de disfrutarlo de esa manera y me terminé quedando con el arco Bueno, ahora sí la última pregunta ¿Cómo se sentiste cuando ganaron la copa? Y fue el momento más lindo más lindo que he ido para este momento obviamente que ojalá que seguir teniendo distintos momentos cada torneo es diferente pero creo que salir campeona y del mundo en nuestro país no se va a comparar con con ningún otro torneo Bueno À la próxima ¿Cómo se sentiste que nosเหRL nos vemos